Convertí una cuenta de 8 dólares en 120 dólares en 3 días. Te voy a demostrar en este video que lo que se necesita para alcanzar la rentabilidad en estos mercados no es tener un gran capital, es tener la información correcta. Acompáñame y quédate hasta el final de este video. He perfeccionado aprender a cazar spikes. Sé que a muchos tal vez les parece perder el tiempo, pero quiero demostrarles chicos que todas las temporalidades ustedes las pueden aprovechar. Tal vez mi necesidad de aprender a cazar spikes y aprender a manejar las temporalidades pequeñas como M5, M1 y M15 es porque no tenía mucho capital para trabajar. Perdí mucho esperando entradas a largo plazo. Tomaba muchas balas y no tenía para sostener drug downs altos y eso hacía que quemara cuentas. Y pues obviamente era algo muy frustrante. Yo estoy aquí operando unos mercados. Por ahora me estoy haciendo este reto. Tal vez yo pudiera tomar entradas con lotajes muy altos y mostrarles resultados extravagantes. Pero yo sé que es no tener capital y les hago esta demostración para que ustedes vean que sí es posible realmente operar con lotajes bajos y generar ganancia día a día. Esto con el fin de que puedan entender que no necesariamente se necesitan capitales altos, sino que lo que se necesita es tener realmente la información correcta. Miren chicos, aquí está la prueba de ello. No me sobre loteo, no opero con lotajes altos porque tenía una cuenta de 8 dólares. No me puedo sobre lotear. Aquí pueden ver el balance. Miren, 15 de marzo del 2024, una recarga de 8 dólares. Eran 8 dólares que estaban en Derry y los pasé a MT5 y dije, les voy a demostrar a mis chicos que temporalidades bajas nos puede dejar rentabilidad. Si hacemos caso, conocemos la información correcta y no nos estresamos esperando recorridos gratis. Lotajes, chicos. Miren los lotajes. 0.30. Ningún lotaje alto. Todos 0.30, 0.30, 0.30. Y miren esos balances. Recarga, 8 dólares. Beneficio, 115 dólares. Total en la cuenta llevo 121 dólares con 8 dólares. Tal vez yo podría colocarle aquí recarga 8 mil dólares y lotajes extravagantes, pero quiero demostrarle a usted que es la mayoría de gente en este negocio que no se necesita tener capitales grandes para poder tomar ganancia y ser rentable. En 3 días llevo aproximadamente el 40% de un sueldo acá en Colombia. Con lotaje bajo y asegurando ganancia. Mire ganancias. 7 dólares, 7 dólares, 2 dólares, 6 dólares, 3 dólares, 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Pérdidas pequeñas, 2 dólares. Vamos a colocar acá el beneficio para que usted se dé cuenta que es cuestión solamente de tener la información correcta. Beneficio. Mire las únicas pérdidas que he tenido. 3 dólares, 2 dólares, 1 dólar, 1 dólar, 72 centavos de dólar y lo demás todo ha sido ganancia. Y no se imaginan lo placentero que es para mí poder mostrarles que sí se puede con capitales bajos tener resultados solamente adquiriendo lo que es la paciencia y la constancia. Entonces, ¿por qué yo quise aprender a dominar estas temporalidades? Porque resulta que la mayoría de personas no tenemos para ser más bien. ¿Y cuántas personas esperan que en una entrada a largo plazo poder invertir 20 dólares para alcanzar un take profit de 100 dólares? ¿Cuántas personas nos esperan días para lograr esta meta? Mire, se lo demuestro. Las temporalidades bajas también dan ganancias como esas. 15, 16, 17, 3 días, 121 dólares. ¿Cómo lo hago? Acción de precio y estructura de mercado. No me dedico más. He aprendido tanto la acción de precio, chicos, que le tomo entradas muy certeras. Sí, por ejemplo, aquí este mercado nos está quitando y aquí yo debía haberme retirado hace mucho. Pero es un movimiento que realmente no me quita todo el capital. Recuerden ustedes que yo utilizo el tema de balas. Y este mercado B5 es un mercado que realmente es muy económico. Vamos a mirarlo acá en operaciones. Voy perdiendo 18 dólares, que realmente no me representan nada referente al valor de mi cuenta. Entonces, el problema está en que nos estamos sobre loteando. ¿Por qué tomé la entrada en el B5? Porque realmente el mercado estaba en una zona de soporte en temporalidad baja. Aunque estamos en una zona de resistencia, en temporalidad alta, ¿cierto? El B5 nos está mostrando que en temporalidad baja puede venir a caer. Pero antes de que el mercado baja, nos tiene que dar una confirmación. Ya sea un patrón psicológico, una debilidad con el 123, una debilidad con estructura. Si pensar en este mercado que yo puedo tomar entrada ya a la venta sería difícil porque todavía no tengo la información que me confirme que el mercado va a caer. Tal vez ahí pueden pasar días el mercado en moverse de esa manera, pero tendrá que pasar primero por una confirmación para poder tomar una venta. Si usted tiene la paciencia, pues obviamente la podrá esperar, pero no todos tenemos esa paciencia, ¿sí? En M15, si yo me voy a verlo a M15, este mercado realmente estaba en una zona de soporte que podía respetar. Si lo detallamos en M5, el mercado, aunque en esa zona sí reaccionó, hizo un leve movimiento, el mercado nos está haciendo estructura bajista. Mire usted, por esa razón es que pasa que hay zonas que el mercado no respeta. Entonces dicen los chicos, profe, es que estaba en una zona de soporte, pero el mercado se me vino a otra zona de soporte. No entiendo por qué el mercado no me respeta esas zonas y se supone que es una zona fuerte de soporte. Y se supone que el máster nos dice que donde hay un 1 y un toque 2, es muy probable que el mercado haga un 3 y se vayan. Pero el mercado a usted aquí no le está mostrando debilidad, no se la está mostrando en ningún momento. El mercado le está siempre haciendo impulsos cada vez más bajos, ¿sí? Entonces no le está mostrando una debilidad para que le demuestre a usted que realmente en esa zona el mercado va a subir. Siempre haciendo impulsos más bajos. ¿Qué debe haber pasado aquí? Que el mercado me hubiera hecho un quiebre de zona. Por ejemplo, yo pensaría que el mercado ahí es muy posible que vuelva a regresar a esta zona. Pero ahí en ningún momento el mercado nos ha estado mostrando debilidad. Ahora, muchas personas ya toman la entrada y se estresan y dicen, no, pero es que el mercado va cayendo y yo mejor voy a cerrar. O asumen stop loss por asumirlos sin tener en claro qué puede hacer el mercado. Pero resulta que el mercado no se va a mover sin buscar una zona fuerte de soporte o resistencia. El mercado, para que siga aquí cayendo, deberá hacer un retroceso para buscar una zona de soporte o de resistencia. En este caso, el mercado puede venir a buscar esta zona, que es una zona de soporte, y tranquilamente la puede volver resistencia para caer. Y es así como usted puede salir en reclíben. O sea, ni puede ganar ni puede perder. Pero todo está en que usted conozca su negocio y sepa colocar los lotajes que necesita colocar. Porque si usted aquí le pone un lotaje de tres y le toma cuatro o cinco entradas, pues obviamente le va a quemar la cuenta. Sí, de hecho, yo debía haberme retirado en este mercado con esta reacción, porque ya me estaba mostrando que el mercado no quería seguir cayendo. Lo que vamos a hacer aquí es que voy a esperar que el mercado me haga una nueva reacción y asumo pérdida. Me retiro porque el mercado me está mostrando que posiblemente vaya a buscar una zona más fuerte de soporte para impulsarse. ¿Y cuál es la zona más fuerte de soporte? Las que están subrayadas con azul. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta esto. El mercado no se mueve si no es entre soportes y resistencias. Por tal razón, el mercado aquí tendrá que hacer algún movimiento. Por muy pequeño que lo haga, nos hará recuperar algo de pérdida. Y ahí tomaremos decisiones si nos salimos o nos quedamos y dejamos correr la entrada. Por ejemplo, acá. Miren, yo tomé una entrada en este punto. Porque aunque el mercado aquí me quebró esta estructura. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el mercado cuando quiebra? Retestear. Y el mercado me retesteó. Aquí yo tomé mi entrada. Vino el mercado hasta esta zona. Y yo tenía señaladas estas dos bellas zonas. Y anoche lo dimos en clase. Pero resulta que no tomé la entrada. Porque ya me entretuve con mi hijo. Y miren el lindo profit que me dio dejando la entrada allí. Lo respeta mucho. Viene a buscar zonas ya sea de soportes o de resistencias para el mercado impulsarse. Tomar ahí compras en ese mercado no les recomiendo. Podríamos esperar mejor que el mercado llegue a esta zona o llegue a esta zona de acá. Yo como ya estoy dentro de este mercado voy a esperar que me haga un pequeño retroceso. Y asumiré PERM. Porque es muy probable que el mercado con esto nos haga un engaño. Y aparente que se quiere ir cayendo. Pero realmente puede devolverse. Lo puede hacer. Hay que esperar a ver cómo se comporta en esta reacción, en este movimiento que vaya a ser a continuación. Y tomaremos decisiones para saber qué podemos esperar en este mercado. Si el mercado se nos regresa. Nosotros podemos tranquilamente aquí ya crear una zona de soporte. ¿Qué nos va a hacer el mercado? Retestear a esta zona. Y volver a impulsarse. ¿Hasta dónde? Hasta la zona próxima. No es que ya porque se vea el movimiento y diga, ¡Ay, si el mercado se va a ir, usted se va a quedar colgado! No, se trata de ir asegurando ganancia porque estamos operando en una temporalidad pequeña. Es lo mismo que usted hace en temporalidad alta, solamente que lo viene a aplicar a temporalidad pequeña. ¿Listo? Eso con respecto al B500. Le vamos a estar haciendo seguimiento. Esperemos a ver qué nos hace en este momento de clase. Y si no, lo asumimos en pérdida. No vamos a perder todo el capital. Realmente le estamos dando una bala al mercado que si se pierde, se pierde, chicos. Como en cualquier otro negocio. Lo único que hay que hacer es asumir la pérdida. ¿Listo? ¿Sabías que más del 80% de personas que estudian trading o quieren estudiarlo tiran la toalla? Se trata de adquirir paciencia y constancia. Tu apoyo me inspira a seguir creando contenido de valor. Si has aprendido algo en este canal, ya sabes qué hacer. Pasa video. Nos vamos acá con el B1000. Miren aquí. El B1000. Estamos profits en este mercado. Miren la entrada al PIB. Chicos, realmente el stop loss... Bueno, yo stop loss ya no manejo, pero miren ustedes dónde tomé la entrada y dónde el mercado me reaccionó. Y si yo le coloco aquí el historial de hoy en día para que usted lo vea. Miren. ¿Qué hice yo? Me casé esta entrada. La aseguré acá. Tomé dos entradas aquí. Sabía que el mercado se iba a regresar. Tomé dos entradas. El mercado viene a retestear. Vuelvo a tomar otra entrada. ¿Lo ve? Tranquilamente yo aquí podría asumir ya mi ganancia. ¿Cuánto me dio esta ganancia, esta entrada con 0.30? Me dio 10 dólares. 10 dólares aquí en Colombia son 40 mil pesos. Es prácticamente un sueldo de salario mínimo acá en Colombia. El valor de lo que vale un día de trabajo. Aquí está. Voy a asegurar... Voy a asumir ganancia. La cierro. Voy a esperar qué información me da el mercado. Y si nos da una información que espero nos dé durante la clase, les doy un punto de entrada para que lo puedan tomar en temporalidad baja. Voy perdiendo 38 dólares con el C, el BUN 500. Vamos a esperar que se regrese un poco y aseguramos... Asumimos pérdida porque el mercado no va a dar. Vámonos al BUN 1000. Al C1000. Les voy a mostrar el historial. Miren. Me casé este spike. Sabía que el mercado iba a venir. De hecho, miren, tomé la entrada aquí y el mercado me dio este profit. Me lo dio. Yo debí haberme salido acá. Pero por empezar la clase no nos dimos cuenta y el mercado se nos regresó. Ahora lo analizamos en temporalidad más alta para ver qué decisiones tomamos. Si lo dejamos correr o asumimos esa pérdida que aunque sí nos dio la ganancia, yo debí asegurarla acá porque el mercado te avisa cuando va a mostrar una debilidad. Por ejemplo, el mercado aquí para seguir cayendo por lo mínimo me debe haber roto esta zona. No la rompió y nos hizo ya un impulso hacia acá arriba. De hecho, ahí es muy probable que el mercado haga un spike. Es muy probable que el mercado haya un spike. ¿Por qué? Porque estamos en zona de resistencia. ¿Sí? Es muy probable. No quiere decir que el mercado ya porque va a ser aquí un spike nosotros nos quedemos colgados. Usted tiene que tomar decisiones. ¿Qué es lo que quiere ser? Si quiere ser trader swim, si quiere ser trader intradía, si quiere ser un trader scalper, ¿sí? Entonces, si usted quiere ser un trader scalper, usted tiene que sí o sí asegurar ganancia. Y esto es algo que a mí me funciona. Miren, ahí reaccionó el Bunkinix. Entonces, uno cuando tiene la información correcta, iba perdiendo 38 dólares. Y miren, me devolvió 18 dólares. Entonces, cuando uno tiene la información correcta, chicos, uno no come cuento. O sea, uno empieza a manejar este tema sin stop loss porque uno ya sabe qué es lo que el mercado puede hacer. Miren, yo le dije, el mercado va a reaccionar. De hecho, aquí debimos haberle tomado otra entrada. ¿Por qué el mercado iba a reaccionar ahí? Estructura de mercado y acción de precio. Eso es lo que yo le enseño muy desglosadamente en mi mentoría. Porque muchos dicen, yo quiero generar ingresos mientras logro la rentabilidad. El método que yo tengo le permite a usted generar ingresos mientras aprende a dominar todo lo que es estructura de mercado, acción de precios, cierre de ciclos, todo. ¿Sí? ¿Qué voy a esperar ahí? Bien, yo podría esperar que el mercado me muestre qué es lo que va a hacer. ¿Sí? De hecho, hay veces que en M1 el mercado es tan contundente que con simplemente dos o tres spikes de una continuos te muestra que el mercado quiere seguir subiendo. El mercado no improvisa. El mercado te habla contundentemente. Ya mis chicos en la mentoría se han dado cuenta y algunos hacen 20 dólares diarios, otros hacen 10 dólares, otros. ¿Por qué? Porque solamente les he pedido que se queden con un solo mercado. Y les he dicho, quédense con un solo mercado hasta que puedan dominar todo lo que yo he visto en estos mercados últimamente. ¿Sí? Entonces, algunos que llevan ya tres meses conmigo empezaron con el BOOM 500. Entonces, ya les di el permiso y les dije, chicos, tres meses en el BOOM 500. Los BOOM 500 empiecen a hacer lo mismo en los BOOM 300 y BOOM 1000. ¿Por qué es lo mismo? Entonces, hay chicos que ya sacan rentabilidad en el BOOM 500, sacan rentabilidad en el BOOM 1000 y sacan rentabilidad en el BOOM 300. En el BOOM 300 lo recomiendo que si tienen cuentas bajas lo operen con lotajes bajos, con micro lotajes, porque es un mercado muy costoso. ¿Sí? Que hay que saberlo manejar también. Vamos a dejar que nos hace ese mercado. Me gusta. Vamos a dejar lo que nos hace. No lo voy a cerrar porque me gusta. Si no, le asumo pérdida. No hay problema. Y nos vamos a ir al BOOM 1000, que era el mercado en el que estábamos ahorita. ¿Cómo vemos el mercado? Miren ahí. Miren, lo cerré y reaccionó. Entonces, cuando pasa eso, pues yo no me asusto. Yo digo, listo, el mercado subió. Pero ahí era un error muy grande cuando a ustedes les gustó operar las temporalidades bajas. Porque nosotros tenemos la teoría de que nosotros debemos dar el último impulso, por lo menos para que el mercado nos haga lo que tenga que hacer. Bueno, yo aquí por lo menos debí esperarme hasta este último impulso. Porque independientemente, como estoy en este último impulso, el mercado está en zona todavía de compradores. Si el mercado me baja esta zona, hace un retesteo, yo ya puedo asumir que el mercado se me quiere devolver a esta zona. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo, miren. Yo espero un último impulso. El mercado, miren, cae, retestea y sigue su estructura bajista. ¿Lo ven? Ya no me estresa cuando el mercado me reacciona. Porque cuando el mercado me sigue reaccionando, me está dando confirmaciones que a futuro me pueden servir para una toma de decisión. Entonces, yo les digo a mis chicos, no se estresen, se aseguraron ganancias y el mercado siguió. Es una confirmación y el mercado les está hablando que posiblemente pueda regresar. Entonces, lo que hacemos es esperar el retroceso, que nos confirme la debilidad y le damos gas, como dice el máster Joel Mómez. ¿Listo? Este mercado en temporalidad alta me gusta más para ventas, pero todavía no nos hace una confirmación correcta. Con estructura de mercado todavía no nos la hace. De hecho, el mercado está acá una semana ya consolidando. Nos puede dar una información, puede subir un poco, hacer un cierre de ciclo estando en zona de avaricia, un patrón psicológico que libera. Nos puede hacer aquí un quiebre falso, como le llaman algunos, que retestee, busque una zona por encima del nivel cero. Confirmación, confirmación, liberación. Puede pasar mucho en una semana en este mercado, pero eso no nos impide, si sabemos la acción de precio y estructura de mercado, que podamos operarlo en temporalidades bajas. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hoy, la ganancia del día de hoy fue con el BUNMIL. Y vamos a ver cuánto me gané con el BUNMIL hoy. Seleccionemos el periodo y escojamos aquí hoy. Y vamos a ampliar un poquito esto para que ustedes lo vean. Entonces, no es necesario a veces esperar que los mercados a una semana te hagan lo que tengan que hacer. Miren, 24 dólares hoy están del mercado a temporalidad alta en una zona de resistencia con lotaje bajo. En las próximas semanas, yo ya me voy a ir con el lotaje que debería manejar con mi cuenta, pero no lo he hecho porque quiero demostrarles a mis chicos, a las personas que yo estoy mentoreando, de que no se necesitan capitales grandes, se necesita la información. ¿24 dólares ahí? Tranquila. Y estando el mercado a temporalidad alta en una zona de resistencia. ¿Listo? Sin embargo, el mercado para temporalidad alta está más vendedor que comprador. Habrá que darle el tiempo para que nos avise qué es lo que posiblemente podamos hacer. ¿Listo? De hecho, a un día hay un patrón psicológico también ya formado. A un día el mercado no nos ha querido superar esta zona. Sí, tranquilamente, el mercado puede venir aquí, nos puede quebrar esta zona, nos puede hacer un retesteo y caer hasta formar otra nueva zona por allí. Hay que ir esperando qué es lo que el mercado nos hace. Yo solamente aplico estructura del mercado y acción de precio. Los cierre de ciclo solamente los fijo en una semana, que es el mapa, para saber en dónde estoy y hacia dónde voy. Y lo que más me interesa es las temporalidades bajas que me permiten a mí tener mi ingreso diario o no diario, semanal. Puede que en un día uno se haga 200, 300 dólares y tenga el tiempo libre para compartir con sus personas que ustedes desean. En mi caso, pues yo lo hago con mi hijito. Cuando usted hace todo esto en un solo mercado, usted va a tener la oportunidad de poder tomar entradas en cualquier mercado. Me voy a ir al Crash 500 para que usted se dé cuenta lo que es tener la información correcta y lo que es saber tener un buen mentor también que se acople a sus necesidades porque a veces tenemos mentores que no se acoplan a nuestro capital, a nuestra cuenta. Entonces, con esto invitarlo, que si le gustaría ser parte de mi mentoría, pues lo invito a que haga parte. Solamente que yo necesito personas que tengan un enfoque claro, personas que vean esto a largo plazo, que de verdad quieran vivir de esto desde el enfoque. Vamos a mostrar el historial comercial en este mercado para que usted se dé cuenta. Mire. Nos vamos a ir para acá. Mire. Ahí está. Todo ganancia asegurándola porque uno sabe hasta dónde el mercado puede ir o puede caer. ¿Sí? Entonces, mire. Aquí. Todo esto es lo que me dio de ganancia el mercado hoy. Hoy me gané como 60 dólares. O sea, hablando de ya el día que corta Derip, porque Derip aquí ya está tomando, MT5, perdón, ya está tomando esto como día de 17 y 18. Ya tiene entradas del 18. Hay más entradas del 17, pero usted sabe que el mercado aquí en Colombia tiene diferente horario. Mire, aquí tomé dos entradas, las aseguré acá, porque sabía que el mercado se iba a regresar. De hecho, tomé una entrada aquí que debí haberla cerrado acá mismo, pero la dejé correr porque tenía tres entradas activas. De hecho, tenía cuatro entradas activas. Y prefiero salir en reclíben porque yo sabía que el mercado nos iba a devolver. Lo esperé acá arriba, tomé entrada, aseguré ganancia, volví y tomé entrada acá, aseguré ganancia, una la aseguré acá, otra la aseguré acá, volví a tomar entrada aquí, aseguré ganancia, volví a tomar entrada aquí y aseguré ganancia. Esto es consecuencia de conocer la acción de precio. ¿Por qué me gustan las temporalidades bajas? Porque hacen lo mismo que las temporalidades altas, solamente que como a un minuto el mercado pues obviamente hace movimientos rápidos, pues la ganancia va a ser más rápida. Pero si usted aplica eso en temporalidades altas, si usted aplica la estructura de mercado y la acción de precio, va a hacer siempre lo mismo. Siempre lo va a hacer. Siempre. Solamente que pues tiene que esperar a que en temporalidad alta el mercado le dé el movimiento. Y como es una vela de la temporalidad, una vela de cuatro horas, pues a usted se le va a demorar mucho tiempo. Otra vela de 15 minutos se le va a demorar menos tiempo. Una vela de un minuto se le va a demorar menos. Es por eso que yo quise masterizarla en temporalidades bajas. ¿A quién no le gustaría tomarse unos spikes tan precisos y decir voy a tomar entrada porque el movimiento se me va a dar? ¿Sí? Porque es simplemente hacer lo mismo. ¿Dónde lo aprendí yo? Lo aprendí en la IOMOT. Y master hice eso en estos mercados. Y aunque en ese tiempo el Master Joel Monte se dedicaba más a los volatilities, Steep, Index, se dedicaba a los Jooms, fue un reto también que me propuse aprender a dominar los mercados Bunny Crash y demostrar que la información que el Master Joel Montes te enseña la puedes aplicar en cualquier mercado, ya sea Forex, Futuros, Binarias, en lo que sea, porque es acción de precio y estructura de mercado. Para que puedas tener rentabilidad, debes tener como enfoque al momento de estudiar, aprender la estructura de mercado y acción del precio. No hay estrategia mágica que haga el trabajo por ti. sin embargo, con paciencia, constancia y dedicación vas a empezar a mejorar tus resultados y poco a poco vas a ir logrando la rentabilidad que tanto deseas. Los resultados no son los mismos en todas las personas. Este proceso solo va a depender de ti. Si te gusta la información que dejo en este canal, no olvides de suscribirte y dejarnos tus comentarios. Tu aporte es muy valioso para mí porque me inspira a seguir creando más contenido de valor. ¡Gracias!